Buenas espectador, ¿qué tal te va? Sé que no me puedes responder, pero espero que bien. Análisis al Jotaraptor de Dino Ray. Este es uno de los diseños de Jotaraptor casi similar al animal real, pero aunque parezca Jotaraptor, no lo es al 100%. En sí, su diseño se asemeja a reconstrucciones que se puede encontrar por el Google. Su tamaño es lo correcto, no muy grande ni muy pequeño, aunque hay que destacar que aún así no se salva de los errores. La barriga del diseño está hundida, pero al ver su posible esqueleto, este no estaría hundido, pero si realmente estaría hundido, podría estar en completa desnutrición, y es muy probable que muera y aparezca en el mil maneras de morir, edición dinosaurio. Aquí un clásico, y es que este posee manos rotas o pronadas, el animal real las tenía supinadas, sin embargo esto era bastante común en su entonces, aunque ya existían diseños con manos supinadas, así que esto es perdonable y desperdonable a la vez. La coloración, está bien nomás, pero el hecho de que sea de ese color sería un completo misterio, ya que no hay mucho registro fósil de ello. La idea de que los dinosaurios rugían era una época dorada, pero hoy en día se sabe que no lo hacían, el sonido probablemente pudo haber sido una mezcla entre ave y reptil, pero igual es perdonable, ya que no se tenía muy en cuenta sobre ello, aunque este, hace una especie de exigido. Hola a todos, soy Dino Viñetas Jacks, el día de hoy acompañaré a mi amigo el Carnotaurus a Helia en este video, así que comencemos. Un error en este Utah Ractor es que se le marcan las fenestras, esto se debe a la idea de que los dinosaurios tenían pocos tejidos blandos, siendo básicamente esqueletos vivientes, con el rey Duck, en la vida real a ningún animal se le marcan las fenestras. Sin embargo, este error es perdonable, ya que para el tiempo en el que se hizo la serie, eso aún no se sabía. En la serie se muestra como este Utah Ractor usa su garra retráctil para agarrar del cuerno al Triceratops y empujarlo, cuando en la vida real el Utah Ractor no tendría la fuerza suficiente para hacer esto, pero sin embargo esto es una serie con dinosaurios los cuales tienen poderes, por lo que se puede entender. En la serie se muestra como este Utah Ractor corre muy rápido, sin embargo, dada su robustez, cosa que no tiene el Utah Ractor de la serie, este dinosaurio no hubiera estado hecho para la persecución y más bien hubiera sido un depredador de emboscada. La combinación específica de Utah Ractor y bomba atómica en el anime podría ser una referencia a las pruebas de la bomba atómica en Utah en la década de 1950. El diseño de este Utah Ractor se ve algo delgado, a diferencia del animal real el cual era más robusto, aunque es posible que para el tiempo en el que se hizo la serie, eso aún no se sabía, además de que solo tiene unos mechones de plumas en la cabeza, cuando en la vida real el Utah Ractor era un dinosaurio completamente emplumado, lo cual es algo curioso ya que en la serie hay varios dinosaurios emplumados, aunque no estén tan emplumados pero es algo. Este Utah Ractor también presenta ojos de gato, cuando en la vida real los dinosaurios tenían ojos más parecidos a los de las aves. Este Utah Ractor se lo muestra con una lengua flexible, cuando en la vida real es más posible que los dinosaurios no hubieran tenido lenguas más flexibles, sin embargo para el tiempo en el que se hizo la serie eso no se sabía, por lo que se puede perdonar. Algo que quiero mencionar es que en la serie el Utah Ractor es el único dromeosaurido que va sin grupo, a diferencia de los Velociractores y los Dynonicus. Si bien este diseño de Utah Ractor tiene sus errores, para el tiempo era una buena representación, además de que yo le tengo cariño, ya que gracias a Dino Rey conocí al Utah Ractor. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, gracias amigo por invitarme a... Fue un placer brother, F en el chat. Bueno, en fin, la espalda del diseño posee una elevación, pero según reconstrucciones el animal real no lo hubiera tenido, aunque dudo mucho de ello. A la cola la siento muy corta, aunque está larga. Sin embargo, el real pudo haberla tenido decorada, plumos a los costados o también adornado en la punta de la cola, con patrones de color claro. Y para finalizar, este ejemplar es capaz de sobrevivir a choques contra las paredes. Pero el real no podría hacer eso, pero como lo dijo Viñetas, esto es una serie llena de dinosaurios que poseen superpoderes. Si faltó mencionar algo, corrige en el recuadro de los comentarios. Y bien, hasta aquí termina esto. Nos vemos para la próxima. Chao.